¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Monster Boy, episodio número 6! Y bueno, si recordáis, en el anterior episodio estuvimos en una nueva zona donde nos encontramos a dos como ratones, uno que se llama el Catedrático, que es una especie de explorador que nos pidió que a ver si encontramos una especie de sello que había en un templo como Inca y le ayudamos, pero tenía como una especie de guardaespaldas a su lado que al final pareció que no era tan bueno como en principio era y cuando recuperamos el sello se lo llevó él. Así que nada, vamos a ver si podemos recuperarlo, a ver si lo convertimos o nos lleva hasta el nuevo orbe, y podemos avanzar en el juego. ¡Vamos allá! Bien, pues vamos a ver si encontramos al tío ese que se ha llevado el emblema. ¡Míralos que ahí está! Pues está aquí. Entrégame el amuleto que has robado al Catedrático. ¿Cómo puedes tardar tanto en llegar? Sé que eres más rápido que todo eso. Es más, vas a demostrármelo ahora mismo si me ganas en una carrera. Te doy el amuleto, ¿hace? Sabes que pertenece al profesor, pero de acuerdo, te seguiré el juego. ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso? ¿Es una carrera? ¿En serio? ¡Ay! Me va a pillar, me pilla. ¡No! Me he cagado. Si fallas en algo ya estás, ¿eh? Espérate. ¡No! ¡Hala! ¡Qué tramposos, tío! ¡Ya está! ¡Ya fallé! ¡Hostia! ¡Venga, chín! Sé que puedo hacerlo mejor. ¡Inténtalo otra vez! ¡Hostia! El problema es que si fallas en algo... ¡Ya estás jodido! ¡Ey! ¡Alaro! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! ¡Una espada de hielo seguro! Que fue toda una aventura conseguirla La aventura de toda una vida joven Este tesoro si debería estar en manos de un guerrero Y no en un museo Gracias profesor Mucha suerte Jim Vale Esta hoja helada tiene el poder de causar daño de hielo Además crea bloques de hielo cuando toca el agua Vale, esto es lo que me hacía falta En el capítulo anterior que lo vimos Que la cascada necesitaba Necesitaba hielo Entonces supongo que esto Me la puedo equipar ahora Y en la cascada esa que había aquí en esta zona Pues lo podemos usar Vale A ver ahora ¿Y aquí qué había? Me cago Ya empezamos A ver qué había aquí Ah vale Es verdad Estoy jodidísimo de vida Pero no me lo voy a gastar Es que no me la puedo gastar Anda mira que guapo Lo que estoy pensando ahí arriba No habrá nada más No sé Quería mirar Nada No puedo Vale Es para cruzar solo Quería mirar si podía ir Bien Hacia arriba ¿Sabéis? A ver qué hay aquí Ay claro ¿Te puedes creer que acabo de entender Por qué se me está rompiendo el hielo? Es porque llevo las botas de fuego tío No me lo creo No te creo Por eso se me deshacía Joder Claro que era difícil Hostia Madre dios Si lo estaba complicando yo Ahora si no se deshace Se deshace cuando haces dos Me parece Pero no porque Vale Bien Bien Joder Madre mía Como lo he complicado Ya la va y me mata Con lo que me merezco Vale Vale Pues vamos a ir con las botas Estas Porque si no Voy a mirar detrás Si hubiera algo aquí arriba Porque claro Si llevo las de fuego Se me va a deshacer Quiero mirar Si hay algo Sabía yo que habría algo Lo sabía Me lo he imaginado Bien Vamos a cambiar Al amigo Cerdi Y a ver que hay Vale Y este que es Ahora puedes usar Más tornados El viento Se llevará por delante A tus amigos Vale Ya tenemos más 15 tornados Vale Pues lo hemos hecho Muy bien aquí Vale No pasa nada Vale Pues con este Vamos a ver Que nos encontramos Por aquí Vale Hace como Deja hacer hasta Dos capas Y luego No me he caído Me he caído Bien Vale Perfecto Me da un poco de corazón Ay dios Bien Fuego Aquí tenemos Esto Vale Tengo con la hostia Y a estos tíos Pesados Vale Lo tenemos Voy a guardar Primero aquí Que esto es un teleport Perfecto Estoy de la mierda Aquí No estamos ya tan lejos De nuestro objetivo A ver Que pasa aquí Ah vale Genial Monedas Vale Cuidado con esto Vale Tiene pinta de puzzle Esto de aquí Voy a hacer primero Serpiente Me acabo de caer Vale Bien Bien Perfecto Perfecto Ala tío Va en serio Vale Ya lo entiendo Es mejor Hacerme con serpiente Todo Una vez Gaste esto Bien Perfecto Necesitamos Pasar así Hostia Me ha dado Vale Vamos a ver Quien se ríe Ahora Cabrón No te creo No, no, no Ay, Dios Los me han matado De un bombazo Tío En serio A ver I Vídeo Level He Bueno Absenta Dos Dejando Es Dejando Dos bien vale dos muertos segunda fase, a ver este con cuidado que no acabo de entender lo que hay que hacer aquí si os digo es la verdad vale, hay que empujarlo ya lo entiendo, creo que lo entiendo ah 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 a ver con el rayo, no, con la bomba bien ahora sí, vale ahora con el cerdo yo creo que esto tengo que acabar de moverlo para poder llegar por aquí, no? bien, está mal el templo, bien vale entiendo que esto tengo que hacerlo aquí, no? sí, me lo tendría que llevar aquí vale hey, qué buena, una saquita de dinero, no está mal a dónde salimos ahora? ostia, vale, ok problema al final no ha sido tan problema vale bien oye, superado, eh? y da mal, será una trampa? qué es esto? una nueva habilidad, te permite tragar, sujetar y escupir un montón de cosas y enemigos en forma de rana, qué bueno bueno, como por ejemplo, quizá esto, o sea buena buenísima buen poder, eh? buen poder mira, estoy en el otro lado, no? vale, vale, y ahora qué? para algo concreto ah, claro, mira, para esto era tío, ya está muy bien, eh? el juego está genial en el sentido de cómo eh... las mecánicas de todo lo que vas haciendo, eh? súper original de alguna manera toma ya, chaval ahí le he dado, eh? toma esta se la ha devuelto, eh, amigo vale el mismo la era liando él no tengo ni que hacer nada yo la del amigo hay, hay un pergamino bien ojo nudo no 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 nada no 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 ojo Hostia, la he cagado, ¿no? Ah, pero aunque se pueda, aunque se pueda. Se puede hacer también así, ¿eh? Yo creo, ¿no? Les puedo tirar una bomba. También. ¡Mierda! ¡Ah, claro! Si la puedo coger así, que busco tonto. ¡Ah, claro! Me van a matar. ¡Ah, la venga, feo! ¡Ah, claro! Bien. Vale, es aquí. Lo tengo que tirar aquí, ¿eh? No te creo que me hayas matado, tío. Venga, vamos. Vale. Vamos a cambiar el momento, tío. Bien. 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 No te creo. Venga. Venga. Otra gema. Qué bien. Podemos mejorar algo, ¿eh? Qué bueno. Perfecto. Valió la pena, ¿eh? Llevárnosla. Bueno. Bueno, de hecho, nos lo tendremos que llevar, ¿eh? Venga. Va. Por fin. Punto de guardado. O de cuando te matan y se vuelve a hacer zona, ¿eh? No. Voy a ver qué hay aquí. Es que no puedo llegar. A ver qué hay aquí. ¿Sabías que la Sphinx no le gustan las H? Estoy preocupado, no sé dónde estoy. Vale, es que tengo que llevarlo hasta arriba, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¡Uf! Cuidado, que la lío. No sé por qué he bajado ahí, pero bueno. Voy a entrar primero al templo. Es que pensé que a lo mejor había algún coleccionable o algo. Voy primero a entrar al templo base. A ver qué hay aquí. Tiene mala pinta esto. Un visitante, soy la Esfinge. Hola, Esfinge, me llamo Jean. ¿Quieres entrar al templo? ¡Claro! Pues primero tengo que hacerte tres preguntas antes de dejarte pasar. Cosas de Esfinge, si acertas las tres preguntas, te dejo pasar. Parece fácil, ya verás tú. Pero si te equivocas una sola vez, te echaré a patadas. ¡Qué directa! Lo siento. Idea de mi primo. Dijo que haría que fuera más, como dijo, divertido eso. Comencemos, pues. Fue una pregunta. ¿Cuántos tentáculos tenía el calamar gigante? ¡Hostia! Ah, es el del juego, ¿no? Un, dos. Creo que cinco. Correcto. Es el primer boss que tuvimos, ¿eh? ¿Con cuál de estos monstruos luchaste primero? ¡Ay, Dios! Cangrejo, yo creo, ¿eh? ¿Limo, seta o cangrejo? Cangrejo, ¿no? Bien, buena memoria, ¿no? Pues qué raro en mí, ¿eh? ¿Qué es lo que menos me gusta? ¡Ah, mira! Nectar real, salchichas, deporte. Pues hemos hecho bien de bajar primero abajo, porque era solo para conseguir esa pista. Que son las salchichas. Dice que odiaba las salchichas. O sea, la primera, ¿eh? Lo hemos hecho. He contestado a todas las preguntas. Bien hecho. Como he dicho, puedes entrar al templo. Cuidado, está un poco pegajoso. Vale. Ah, se entra por su boca, vaya. Perfecto. Bueno, pues si está un poco pegajoso, en teoría, teníamos unas botas que no te hundes. No sé si tendrá algo que ver, ¿eh? Bueno, ya lo veremos. A ver. Va para actualizado. Vale. Bueno, es que hay muchas zonas para ir. No sé por dónde ir primero. Bueno, vamos por la derecha, va, güey. Vale, esto. Ok. Depende de dónde mires. Se pondrá para un lado o para el otro, ¿no? Vale. Ah, mira, qué bien. Es para una tienda, ¿eh? Pero es que... No, tío. Si es que no tengo dinero. Es que no... Venga, nos vamos por ahí, va. ¿Qué pone aquí? Cuidado, pasillo muy oscuro. Será mejor que traigas luz para avanzar. A lo mejor es con lo del fuego. Y deberíamos comprar fuego. Voy a comprar solo fuego, a ver si era eso. Que no lo sé. Al final es lo más barato. Tengo hasta 15. Bueno. Hostia, esto es un super laberinto, tío. Esto es un super laberinto. Me voy a volver loco con esto. Voy a ver. Voy a probarlo. A ver. funciona eso. ¡Amigo! ¡Bien! ¿Pero aquí qué? No veo. Es que ni que quisiera llego. No tengo bombas. Bueno, ya lo miraré, tío. Paso, me estoy volviendo loco aquí. La que nos espera en esta zonita, ya os aviso. Venga, va. Vamos a probar por aquí. No, necesito las bombas, joder. Quiero ir a buscar bombas. Si quiero pillarlo, claro. A ver, bombas. Ahí. Por aquí. A ver. También esta es otra. Pero si lo pongo así, es más fácil poner la bomba, ¿sabéis? Bien. Hostia, se ha quedado buggeado, tío. y la tiro aquí es ese cojonudo perfecto, he hecho el paso este pasillo ahora tengo que volver por aquí para ponerlo en orden era por abajo y llegaré bueno va ahí estamos toma ya que bueno esta ornamentada armadura tiene suficiente poder mágico para iluminar los rincones más oscuros del mundo genial tío, era necesario fijaros túnica de príncipe lo hicimos bien vale, tengo que salir de aquí como la serpiente vale, ahora hay que volver a subir pero ahora esa zona ilumina que no estaba iluminada en teoría la tendremos iluminada pero antes me gustaría mirar esto como puedo llegar ahí con la serpiente, claro vale no era tan complicado este, ¿no? me gusta el puzzle a veces te has de estar rompiendo mucho el coco pero está guapo, la verdad bien a ver qué hay, ¿no? aquí hostia pues mira espero que no sea un jefe, tío espero que no sea un jefe no quisiera pues si te dan aquí curación mierda vale, ya iré aquí de momento no quiero ir aquí primero quiero mirar eso, tío vale bien teoría, ahora esto ilumina pues bueno, ¿le puedo tirar bombas? ah, no, le he tirado las que yo me he comido qué bueno, tío vale es que no me quitan vida a mí, ¿no? jeje vale, he hecho algo pero qué pero más tengo que ver un poco todo joder esto es enorme, tío no, estoy muerto aquí, ¿eh? me puedo ir hostia, no 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 Vale, a ver Sí, el problema es... Vale, ya lo entiendo, creo Dejadme que lo vuelva a hacer Mejor tengo que abrir las dos con puertas a la vez Bien, algo hemos hecho Muerta Me ha puesto la malvisión Dime que tengo un rayo, por favor Necesito un rayo Vale Hemos activado algo Vale, cada zona Se ha de ir activando Ya tenemos la primera activa, ¿vale? Voy a ir ahora ahí abajo Lo de aquí ya está hecho, vale, cojonudo Bien Pues ahora sí que voy a ir abajo Del todo No, perdón, no era por aquí Claro Joder, ¿cómo era? ¿Por aquí? Ahí, vale Y ahora tengo que hacer lo de la serpiente, tío A ver Vale Voy por ahí Bien Bien Tío, esto te baja Esto aquí, ¿eh? A ver Vale Debería Vale Debo pasar Vale, bien Estoy en un buen sitio Porque así no voy a morir Y no puedo permitírmelo Bien Están muertos Ah, era para esto solo, ¿eh? Cuidado Era solo para encontrar Algo más Más bombas Bueno, pues genial Era un coleccionable, ¿eh? Bueno, yo encantado Contra más encontremos mejor Vale Perfecto Vale, pues vamos a dejarlo por aquí Ya tenemos la primera De las tres De las cuatro zonas que hemos de activar, creo Abierta Así que nada En el próximo episodio Vamos a intentar abrir las otras tres que nos quedan Y a ver si por fin conseguimos un nuevo Orbea Nos vemos pronto Y adiós ¡Suscríbete al canal!